Hola mis amores hermosos de mi corazón, ¿cómo están los más lindos del mundo? Ustedes saben que son los más lindos del mundo, obvio, a ver, es que es obvio Cualquiera que diga lo contrario es un idiota total, por favor Bueno mis amores, este video me lo han pedido de una manera increíble En realidad me lo habían pedido desde antes, pero no había habido como tantas peticiones Así que fui a mi Instagram y acá donde se pueden poner fotos en YouTube y todo eso Y les pedí ideas para videos Y esta y otra que voy a hacer también para esta semana Fueron las más pedidas de todas Es increíble, yo no sabía que esto fuera un problema como tan terrible Pero evidentemente lo es Así que dije, les voy a ayudar a mis amores Why not? También al final del video voy a dar dos consejos Que son los que más he visto que me han pedido Así que para que estén pendientes a ver si ustedes también están pasando como por ese problemilla Para ver si lo pueden solucionar mis amores Y no se les olvide seguirme en Instagram que es por allá donde leo los consejos Y les doy los consejos Y los que me dejan los pongo aquí en YouTube Y vamos a arrancar con el video entonces El único problema que tienen las personas con baja autoestima es el miedo Y no cualquier miedo mi amor Es el miedo al rechazo Ese miedo es terrible porque es el que nos para de hacer todo lo que queremos en la vida El miedo al rechazo y la crítica son lo peor para nuestras vidas Mejor dicho, vea Trata de alejarte de esas dos cosas ya en este momento De una vez, sin miedo y sin autocrítica Listo Libertad, libertad Porque si no vas a terminar metiéndote debajo de la tierra Y no saliendo de ese hoyo nunca más en la vida El único miedo mi amor que uno tiene que tener como ser humano Es no haber hecho algo El no haberse animado a hacer algo Ese es el único miedo y el único arrepentimiento que uno debe tener en la vida Por ejemplo, mi vida No sé, te gusta un chico Ese chico hermoso El padre de tus hijos El que idealizaste hace tanto tiempo Te encanta Pero no le dices nada porque tienes miedo a que te rechace Y a todas les pasa mi amor Porque el 99% de los consejos que me piden es por esto Mi vida, no sabes si te va a rechazar Es una cosa que flota en el aire No tienes ni idea que va a pasar Si te rechaza, pues no pasa nada ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Lo único que va a pasar mi amor Es que te vas a ir con la cabeza en alto Con más seguridad Porque obviamente lo intentaste ¿Qué hubiera pasado si no lo hubieras intentado? Te hubieras quedado con las ganas ¿O no? Y si el chico te llega a decir que sí Si te da una buena respuesta Si pasa lo que tú querías Pues también ganas mi amor Porque tienes al chico contigo Así que ya Basta de tener miedo Listo Porque en cualquiera de las ocasiones Vas a salir ganando igual mi amor Entonces ¿Cuál es el problema? Jamás en tu vida Por más que tengas el autoestima por el piso Trates de ser alguien más Eso lo único que va a hacer mi amor Es hacerte sentir peor No te empeñes mi vida En querer ser alguien más En copiarte de alguien más Solo porque esa persona es mejor que tú Se siente mejor que tú Porque ni siquiera sabes que es así No sabes toda la procesión Que tiene esa persona por dentro Por más que demuestre una cosa Uno nunca sabe lo que pasa por acá Y por acá de las personas Tú eres una persona diferente Tú eres una persona única No hay nadie como tú Si sigues intentando ser alguien más Mi vida Solo te vas a alejar De lo que eres Y te va a provocar Mucha más inseguridad Y más baja autoestima ¿Sirve de algo? No Jamás te compares Eso no ayuda Caca Mal No No se hace No Comparate con las demás chicas Porque tú crees que son mejores que tú Por alguna razón Que nadie entiende Solo hará Que te vuelvas más insegura Y tengas menos autoestima De lo que ya tienes Mi amor Eso no te ayuda en nada Todo ese tiempo que inviertes En decirte Ay que mis amigas tienen más plata que yo Ay que mis amigas todas son rubias Y yo no Ay No Más bien ese tiempo que inviertes Pensando esas babosadas Inviertelo en decirte a ti Tus cosas bonitas Lo bueno de ti Lo linda que eres tú No los demás Todas esas cosas hermosas Es lo que te hace ser tú Mi amor Todas esas cosas hermosas Que ves en los demás Pues aprende a verlas en ti también Mi amor Uy vea Eso ya estoy toda despeinada y todo Es que Ay es que yo me emociono ¿Si me entienden? Pero sigamos Sigamos Ah no 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 Pere 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 Que es que yo quería hacerles una pregunta Aquí antes de seguir con el video Me hagas el favor Y me dice acá en los comentarios ¿Cuál es el peor regalo Que te han dado Y quién te lo dio? Ay a ver ¿Quién se anima? Me encantan ese tipo de preguntas Mi amor La belleza es una cosa relativa Tú no puedes ser linda para todo el mundo Y fea para todo el mundo No todos somos miel Dulce Delicioso Para gustarle a todo el mundo Y eso está bien Así tiene que ser Mi amor Si tú te sientes bien Si tú te sientes linda Pues entonces eso es lo que van a ver los demás Mi vida Pero los únicos ojos Que importan Que vean Si eres linda o no Son los tuyos Mi amor De resto Nada más Tú Tú Y tú Punto Lo único que importa Mi amor Es lo que tú Pienses de ti A 100 personas le puedes parecer fea A 50 personas le puedes parecer bonita Genial Listo Pero no Absolutamente nada de eso va a cambiar Si el concepto que tú tienes sobre ti Te pertenece solo a ti Mi amor Que los demás se queden con su porquería Con su negatividad Y sus malas vibras por allá Problema de ellos Lo único que importa es lo que tú pienses de ti Mi amor Porque los cimientos De tu autoestima Y tu seguridad Están en ti Mi amor No en los demás Déjame que te lo diga Tú no eres bonita mi amor No eres bonita Eres hermosa Basta de sentirte menos Basta de minimizarte Por favor Si alguien algún momento de la vida Por allá te pregunta Oye Tú te sientes bonita Tú le vas a decir No estúpido No me siento bonita Me siento hermosa ¿No le gusta? Me importa un carajo Y ve al espejo Me haces el favor Y te lo repites 800 mil veces Hasta que te lo creas Y me haces el favor Y lo dices en voz alta Porque así es la única forma De que te lo vas a creer Mi amor Créetelo Es lo único importante Créete Si tú vas y te paras Enfrente del espejo Y te empeñas solamente En ver las cosas feas Y negativas Que tienes de ti Mi amor Pues déjame decirte Que el espejo Te va a mostrar eso Va a seguir tus órdenes Así que es momento De que tú cambies eso Ese estado de ánimo Que cambies esas órdenes Que le das al espejo Me haces el favor Y le dices Que de una vez por todas Demuestre lo bella Hermosa Y espectacular que eres Todo eso que te estaba ocultando Que te lo muestre de una vez Sí señora Porque el espejo Mi vida Solo te muestra Lo que tú quieres ver No te va a mostrar otra cosa A todas las chicas En algún momento de la vida A todos los chicos En algún momento de la vida Ay perdón mi amor Ay le pegué Les ha pasado Que han tenido Inseguridad Y baja autoestima Y esto mi vida Pasa sobre todo En la adolescencia En ese momento Terrible Cuando estamos creciendo Y no sabemos Ni siquiera quién somos Gracias a Dios Que yo pase por eso Ya Ay amo mía Pero mi vida Habla estas cosas Habla cómo te sientes No va a haber Ni una persona Que no te vaya a entender Porque todos Hemos pasado por esto Mi amor Todos No lo encierres Sácalo Porque si lo encierras Y lo dejas allá adentro Después no vas a saber Qué hacer No vas a saber Cómo manejar todo eso Sácalo Háblalo De una vez Sin vergüenza Sin pena Ya No te vas a arrepentir Si quieres sentirte mejor Ok Si quieres sentirte mejor Mi amor Que te compare Con otras personas Mi amor Pues déjame decirte Que todas las personas Sobre el planeta tierra Incluyendo los animales Y todo Todo Tiene defectos Todo Pero el problema Es que nosotros Los seres humanos Tendemos a hacer Que los defectos Sean los protagonistas De nuestra vida Sean los que manejan Nuestra vida Y eso no está bien Y yo te voy a decir Por qué Porque mi amor No hay personas perfectas La imperfección Es lo lindo Porque da variedad Qué tal Qué tal Que fuéramos Todos cortados Igualitos Imagínate Toda esa gente Que va en uniforme Al colegio Todos vestidos Igual ¿Es aburrido o no? Bueno Imagínate Que en la vida Todo fuera así Aburrido Pero tienes que tener en cuenta Que los defectos Como ya te dije Eso es lo que te hacen hermosa Es lo que te hacen diferente también Son parte de ti Son parte de tu vivencia Son parte de tu experiencia Mi vida Pero eso sí mi amor Son importantes Pero no le des El papel principal En tu vida Porque los defectos No se merecen Que tú Los trates Como Fueran Lo único Que rige En ti ¿Sí? Trata a tus cualidades Como lo único Que rige en ti Tus defectos Empújalos Déjalos ahí Y llénate de cualidades Y ya Sí Fácil Mi amor Me vas a hacer el favor Y te vas a ir ya Para el espejo Ya Mientras ves este video Y vas a mirarte Solo Lo que tienes Lindo Físicamente Solamente Tengo unas lindas piernas Tengo unos lindos ojos Tengo unas lindas pestañas Tengo unas lindas cejas Tengo un lindo cabello Tengo una linda piel Enumera todo lo que tienes lindo Mi amor Anótalo en un papel Anótalo en tu celular Anótalo con colorete En el espejo Me importa un bledo De la forma en que lo hagas Pero solamente Te vas a mirar Las cosas buenas que tienes Y las vas a anotar Mi amor Tarea Y me haces el favor Y eso lo vas a leer Todos los días Porque todas esas cosas Que acabas de anotar Mi vida Son las que te hacen Perfecta Y te hacen Única Ajá Porque anotando Todas estas cosas Mi amor Vas a aprender A quererte A aceptarte A reconocerlas Y amarlas Y ahora mi amor En este lado Me haces el favor Y vas a anotar Todas las cosas Que sentí mentalmente Mentalmente Espiritualmente Psicológicamente Como lo quieras llamar Son lindas en ti Las buenas Ni una mala Tengo buen sentido del humor Soy una persona muy buena Tengo un gran corazón Soy una persona muy inteligente Soy una persona alegre Ese tipo de cosas Todas mi amor Anotadas Físicas Y no físicas Y me haces el favor Y eso lo vas a cargar Hasta el fin del mundo Hasta el día de tu muerte Y todos los días Me lo vas a leer Me haces el favor Que no pase un día Porque eso va a hacer Algo que la haga feliz Mi amor Para quitarse Esa negatividad Eres lo que no eres Agradece Que tienes un trabajo Y me preguntan Es posible ¿Tú todavía no? Que tú mi vida Salí con un chico ¿Verdad? 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 El no quiere nada Seguramente no era algo Que él quería No era algo que estaba esperando O simplemente esperaba Salir contigo una vez Darte un beso Toquetearte ¿Quién sabe? Y ya Eso era todo lo que le interesaba Así que mi amor Despachalo Tú eres mejor que eso No permitas que te rompa el corazón Hay hombres mejores Y sigue adelante Vamos No es el único hombre Que va a pasar por tu vida Eso sí Tenlo por seguro Pero en serio Despachalo ya Quiero verlo Ya Chao Fuera Bloqueado de Whatsapp Bloqueado de todo No vale la pena Y bueno mis amores Ese fue el video Espero que les haya encantado Espero que en serio Sigan los consejos Y tengan esa autoestima Así por allá Por allá Por allá Que no se las baje nadie Porque no lo pueden permitir Nadie les va a bajar la autoestima Nunca más En la vida No se les olvide De seguirme en Instagram Que se los dejo aquí En la cajita de descripción Allá ustedes me mandan consejos Y yo se los respondo Si ustedes quieren Los pongo aquí En YouTube Y bla 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 Y todo eso No se les olvide De suscribirse al canal Y darle like gigante Al video Obviamente responderme La pregunta que les hice antes Y nos vemos la próxima Los adoro Chao